El personal de Serenago con la administración del mercado se ha estado haciendo trabajo de alineamiento de los vendedores ambulantes. Hemos estado conjuntamente con todo el grupo de Serenago y el señor Robles. De ahí nosotros, por el producto del trabajo, hemos estado... Sí, desde temprano hemos estado trabajando ahí en el mercado. De ahí no hemos estado departiendo un refresco, producto del trabajo, del cansancio, del calor que hay. Entonces, él ha sufrido una descompensación. Inmediatamente con la camioneta de la unidad de Serenago lo hemos trasladado aquí en el seguro. Y coordinando, conversando con el médico que lo está atendiendo, se le ha subido la presión. Entonces, en prevención nosotros lo trasladamos a nuestro compañero aquí a la emergencia. ¿Está consciente él? Está medio desmayado. Se desvaneció en el transcurso del trayecto, producto de la presión elevada, pero ya está consciente, hemos estado conversando, se le ha comunicado a la familia y esperemos que nuestro compañero nuevamente esté apto para trabajar con nosotros. ¿Qué ha dicho el médico? No, solamente él me ha informado que tiene la presión alta. Como tú ves, hay emergencias ahorita que están atendiendo y no se ha podido conversar. Ya la familia ahorita viene y ya ellos le comunicarán. ¿Cuál es que le sucedió? Él ha estado en tratamiento, según como él me comunica, que temprano sintió ya la presión alta, tomó su pastilla, pero de repente el producto del trabajo que hemos estado teniendo... ¿Tiene tratamientos médicos anteriores? Claro, sí, está con tratamiento y eso ha sido el producto de la descompensión. O sea, ¿no están esperando a sus familiares? Él está ahí en observación, aquí en emergencia. Yo estoy apoyándolo, también ahorita ya se acerca la jefa de personal. ¿Y el nombre es Serena? Es Robles, el señor Robles. ¿Conocido, no? Sí, es muy conocido, es un trabajador estable, muy conocido, familia muy grande aquí en Chancay y él siempre ha trabajado en el área de Serenago como policía municipal. ¡Suscríbete al canal!